¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau 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 La 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 A ver si se oye, dice. Sola, sin tu amor, perdida en rigor, lloró tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. Hey, rapea como tú sabes, rapeo y gloria ahora no, no, me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré, papá no te sé que encontraré, un amor de mi me trate, que mi me sea fiel y fe, y mis penas yo las abraré, para ver si te viro mujer, tu recuerdo ya nunca te entiendo, me hace bien, me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa, me emborracharé, me emborracharé, no es mi culpa, no es mi culpa. Necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. No sabes lo difícil que ha llegado a ser, estás sin tu cariño, sin poderte tener, cuánto sé de menos, mi niña, tus besos, ven y ya nunca me separaré. No llevas la día hasta que te regalé, y en tus ojos brilla la ilusión otra vez. Siento escalofríos cuando estoy contigo, acerca tus manos y acaríciame. Dime, dime que sientes lo mismo que yo, dime que me quieres, dímelo. Díselo. Cuando tapa el amor, navega ciegas y es quien lleva el timón. Cuando sube la marea al corazón, sabe que el tiempo sombra a su favor, no podemos hacer nada. En la vida es la vida de Parés, y en la estudia la vas a encontrar. Le brindan las aguas rocares, dos amores que puedes pescar Aunque agua brindas la vida de pared, en Asturias la vas a encontrar Con sus piezas que no hay quien iguale, hoy su entorno medio innatural Para beber de pared, en Asturias la vas a encontrar A ti me enterrará un de misión, y en mi trínsito me va, siempre los gritos de Europa, y en verdad no sostendrá, son el paisaje más común, son el paisaje más lindo, y los muchos otros. ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vas a encontrar! ¡Con sus fiestas que no hay que iguales, y su entorno bello y natural! ¡Arriba! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que los guapillas la vas a encontrar! ¡Qué guapillas la vida de Padre, que las tuyas la vas a encontrar! Para que lo digan, lo lloran ya. ¡Eso! ¡Echamos en el amor! ¡Ya te digo! ¡Mira ahí, mira ahí! ¡Oe, oe! Y tu fiesta se alborota. ¡Oe, oa! Y mira como goza. Y una palita. ¡Oe, oe! Y desde lejos se te nota. ¡Oe, oa! Que llegó que costó una paz. ¡Oe, oe! Y tu fiesta se alborota. ¡Oe, oa! Y mira como goza. ¡Oe, oe! Desde lejos se te nota. ¡Oe, oa! Que llegó que costó una paz. ¡Súbelo, súbelo! ¡Oe! Que me dijo la vecina mía. ¡Eso era lo que tú querías! ¡Piccón de Europa! Y tu fiesta se alborota. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oye, pero qué gustazo! Manos arriba que llegó Piccón de Europa. Sabes que arrancamos y tu fiesta se alborota. Una mano arriba que llegó Piccón de Europa. Sé que estás gozando desde lejos se te nota. ¡Dale, mambo! ¡Piccón de Europa! ¡Piccón de Europa! ¡Piccón de Europa! ¡Piccón de Europa! ¡Piccón de Europa!